Y todo vuelve a ti Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Y todo vuelve a ti Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Y todo vuelve a ti Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Y todo vuelve a ti Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Y todo vuelve a ti Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Y todo vuelve a ti Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti, Señor Y todo vuelve a ti Mi casa y yo Serviremos al Señor Mi casa y yo Serviremos al Señor Mi familia y yo Serviremos al Señor Mi casa y yo Serviremos al Señor Mi casa y yo Serviremos al Señor Mi familia y yo Serviremos al Señor Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Y todo vuelve a ti Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Y todo vuelve a ti Solo nuestra cosa Quiero escuchar al pueblo Nadie va a robar tu gloria Decirle al Señor Nadie va a robar tu gloria 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 Señor, tu familia y tú, servirán al Señor. Qué bonito es poder sentir la presencia del Padre. Se escuchan tan bonitos decirle a Él que su casa y ustedes servirán al Señor. Que su familia, por eso tenemos que declarar, porque si nosotros declaramos en nuestra boca hay poder. Si usted declara que su familia va a estar aquí, créale a Él porque su familia va a estar un día sentada aquí, adorando, exaltando. Y si le digo esto, no es porque yo quiero decírselo. No, yo un día declaré que mi familia iba a estar en este lugar. Yo toqué la silla y dije, Señor, yo deseo con mi corazón que mi familia pueda sentir lo que yo he sentido. Experimentar lo que yo he experimentado. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a los pies de Cristo, algo diferente tiene que suceder. Tu vida cambia, todo cambia. Cuando tú lo buscas a Él, cuando tú lo amas, cuando tú lo adoras, cuando tú le exaltas. No importa que a veces no tengas fuerzas para adorarle. Pero tú tienes que sacar fuerzas de donde tú no hay para adorar al Rey de Reyes. Oh, 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 oh Oh, su presencia está aquí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sublime gracia del Señor Que aunque el cabrador salvo Fui ciego más y lejos Fui perdido y volviendo Sublime gracia, sublime gracia del Señor Que aunque el cabrador salvo Fui ciego más Hoy veo yo perdido y el viajó Y ahora puedo ver Y puedo ver sus ojos y amor Y que cantado fue Para darnos tu salvación Y ahora puedo ver Y puedo ver sus ojos y amor Que quebrantado fue Para darnos tu salvación Y ahora puedo ver sus ojos y amor Y ahora puedo ver Y ahora puedo ver sus ojos y amor Quiero ver sus ojos y amor Oh, yes, Jesus. That's what a beautiful name, what a beautiful name. Oh, how beautiful the name is. How beautiful is this name, the name of my Father. El Padre está en este lugar Su presencia se está moviendo What a beautiful name it is What a beautiful name it is The name of Jesus Christ my King What a beautiful name it is Nothing comes to it What a beautiful name it is The name of Jesus Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús my King Cuán hermoso su nombre es Y nada se igual a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Y cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es Y nada se igual a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús my King Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre es Cuán hermoso su nombre es Lámoso su nombre es Dojámoso su nombre es Con hermosos sus nombres Así guarda a Él Con hermosos sus nombres No hay otro nombre Hay un desistente, levanta su mano Lo más alto que este pueblo Y yo adoro la presencia de Dios Adoro esa presencia que se está moviendo en este lugar O si usted puede desatar su lengua, hágalo Pero hay una presencia hermosa en este lugar Que es digna de ser alabada Hay alguien aquí presente que es digno de ser exaltado Es digno de su alabanza Él es digno de su adoración Hay un desistente, levanta su alabanza Levante alto su adoración Oh, brillante alto su adoración Oh, tú estás aquí Oh, levanta, levanta tu voz Levanta, levanta tu voz Vamos, levanta, levanta su madre Levanta su voz Te adoramos a ti Exaltamos tu nombre Eres bienvenido Eres bienvenido, Padre Eres bienvenido, Espíritu Santo Oh, 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 oh Con hermosos son hombres Con hermosos son hombres El nombre de Jesús vive Con hermosos son hombres Vamos, levanta, levanta sus manos Vamos, levanta sus manos Come on, lift up your hands Todos los discípulos, hijos de esta casa All the disciples and children of this house Vamos, entre esa atmósfera de gloria Vamos, enter that atmosphere of glory Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Dígaselo más fuerte Say it to Him louder Can someone lift up their hands? Give a loud hand clap with all of your heart Vamos, que lo escuche el cielo Vamos, que lo escuche esta ciudad Vamos, que lo escuche esta ciudad Vamos, que lo escuche esta ciudad Come on, let this city hear you Give a shout, a hand clap Vamos, con esa su alabanza Que retumbe el infierno en esta noche Come on, with that praise That shakes hell tonight Fuimos llamados a transformar ciudades Amén We were called to transform cities Amen ¿Cuántos de ustedes están listos? How many of you are ready Sí, antes de entrar a la palabra Before entering the word ¿Cuántos de la cocina están listos? Quiero escucharlos How many from the kitchen are ready? I want to hear you Dale un aplauso A los que están en la parte de atrás Give a loud hand clap To the people in the back Así que en la parte de allá atrás So in the back Y los de aquí al frente And here in the front Vamos a bendecir We're going to bless Vamos a compartir We're going to share Vamos a enviar un tratado cibernético esta noche We're going to send an electronic invitation tonight Si le va a poner un tema If you're going to put a title Es la tercera enseñanza Y la última de rompimiento y empoderamiento It's the third teaching And the last one of breakthrough and empowerment Así que ese es el tema central So that's the central theme Hoy cierro esta serie de enseñanzas Tonight I close this series of teachings Y deseo con todo mi corazón que le haya bendecido And I desire with all my heart That it has blessed you Rompimiento y empoderamiento Breakthrough and empowerment Así que mientras usted bendice So as you bless Mientras usted llega a todas las ciudades posibles And reach all the cities that are possible A sus amigos To your friends A sus familiares To your family Voy a pedirle a media que me ponga Daniel capítulo 10 versículo 1 We're going to read Daniel 10 1 Cuando todos estén listos demen un poderoso amén When everyone's ready give me a powerful amen Are we ready? Amén Amen Bueno Léalo fuertemente conmigo Read it loudly with me ¿Qué dicen las escrituras? What does the scripture say? En el año tercero de Ciro Rey de Persia Fue revelada palabra a Daniel In the third year of Cyrus King of Persia A revelation was given to Daniel Diga conmigo Palabra revelada Say revealed word Diga conmigo Palabra revelada Say revealed word Subraye esa palabra por favor Underline that word please Y dice Léalo conmigo Léalo conmigo Llamado Belsasar Y la palabra Era verdadera Y el conflicto Grande Who was called Belsasar Its message was true And it was concerned a great war Pero él Comprendió la palabra Y tuvo inteligencia En la visión The understanding of the message Came to him In a vision Escúcheme esto Listen to this Tóquese aquí Porque aquí se cree Que está el espíritu del hombre Touch yourself here It's believed that the spirit Of man is here Diga conmigo Cuando se me revele Say when it is revealed to me Diga conmigo Cuando se me revele When it is revealed to me Entenderé La visión de Dios Understand the vision of God Por eso mucha gente Tiene problemas Con la visión Porque no tiene Revelación Lots of people Have problem with vision Because they have no revelation Para usted entender Su llamado For you to understand Your calling Para usted entender Su propósito And your purpose Usted necesita Revelación You need revelation Diga conmigo Revelación Say with me Revelation Por eso la Biblia dice That's why the Bible says Que de su interior From his interior La traducción inglesa Dice from your belly The translation says Del vientre De adentro de su estómago From inside of your belly Your stomach Dice que Correrán ríos De agua viva Rivers will flow Of living water ¿Cuántos quieren Que esa revelación Venga esta noche A su vida How many want that revelation To come to your life Tonight Ahí con sus manos En alto Diga conmigo Esta oración De fe With your hands up Say this prayer Of faith Diga conmigo Señor Jesús Say Lord Jesus Abro mi mente I open up my mind Abro mi corazón I open up my heart To receive The power of your word Declaro I declare That your word Is good seed And my heart Is good land I prophesy That my life Jamás Will never Will never Will never Shout it Will never Be the same In Jesus name Can someone shout amen Now give that loud hand clap With all of your heart To God Diga conmigo Para tener Visión Hay que entender Revelación Say with me To have vision We need revelation Si usted quiere Saber Más De acerca Del rompimiento Y el empoderamiento If you want to know more About breakthrough And empowerment Le aconsejo Que vaya A nuestras anteriores Predica los miércoles Y poder ponerse al día Para entender Lo que voy a hablar hoy I suggest you look online And look at the previous Teachings So you can be up to date Today Así que tome su asiento You may take a seat Y quiero hablarles And I want to speak to you Que Dios siempre trabajará That God will always work Para que haya un rompimiento For there to be a breakthrough Y que haya un empoderamiento En la vida personal De una persona And an empowerment In the personal life Of a person Usted tiene que entender Que Dios trabaja Por temporadas You have to know That God works by seasons Dios trabaja por ciclos He works by cycles Dios es un Dios De cosas nuevas He's a God Of new things Por eso Quiero hablarles hoy That's why today I want to speak about Dice la Biblia The Bible says Por si tienen tiempo En la parte de atrás No se las pedí Pero si tienen la TLA If you have the TLA version In the back Dice la Biblia En la TLA Daniel 10-1 Daniel 10-1 Dice de que Después de tres años De que el rey Estaba gobernando That after three years The king was governing Vino un rompimiento A la vida de Daniel A breakthrough came For Daniel's life Tres años habían pasado Three years had gone by Listen Donde Daniel Seguía sembrando Where Daniel was sowing Seguía pactando He was covenning Seguía orando Praying Seguía sirviendo Serving Pero al tercer año But at the third year Dice la Biblia The Bible says Que palabra le fue enviada A Daniel That word was sent To Daniel Y cuando la palabra sale And when the word Comes out Entonces ahí es cuando Viene problema En el ambiente espiritual There's where problems Come in the spiritual Atmosphere And Daniel says Que durante 21 days That during 21 days Él quedó en cama He was in bed Con dolores de huesos With bone pains Le dio fiebre He had fever Quedó tirado He was thrown in bed Y ahí desde el día Que fue dada la palabra And from the day The word was given Dice que él no comió Manjar delicado Ni vinos He did not eat wine Or delicate food Ni carnes Or meat Él hizo un ayuno Vegetariano He did a vegetarian Fast Solo comió vegetales He just ate vegetables Entonces el rompimiento De Daniel So Daniel's breakthrough Lo hizo con 21 días De oración y ayuno He did it with 21 days Of prayer and fasting Por eso es que cuando Tú y yo no podemos Ser como los religiosos That's why you and I Cannot be like The religious people Dice Jesús Jesus says Que no oremos Como los religiosos Porque son hipócritas Let's not pray Like the religious Because they're hypocrites A que se refirió Jesús What did Jesus Refer himself to Dice porque ellos Piden y no reciben They ask and don't receive Que es un hipócrita What's a hypocrite El que pide Those that ask Y no reciben And don't receive Entonces Jesús Me está diciendo So Jesus is telling me Que yo no puedo Dejar de orar That I cannot stop praying Hasta que no reciba Until I receive Por eso es que Tu oración se va a ser efectiva That's why your prayer Will be effective Hasta que tú tengas Un rompimiento Until you have a breakthrough ¿Cuántos entendieron esa parte? How many understood that part? Porque el religioso Ora a ora Y dice No Si ya va a venir Ya va a aparecer el carro Ya va a venir la familia Ya me van a soltar la casa Pero nunca aparece nada The religious say Oh the house is coming The family is coming But nothing ever appears Y ahí es donde yo le enseño a usted And there's where I teach you Que usted tiene que Promover Hacer O tener un rompimiento espiritual You have to promove And have a spiritual breakthrough Porque no se trata Solo de orar It's not just about praying Se trata de ver La manifestación de Dios It's about seeing The manifestation of God ¿Hay que puede decir amén? Can someone say amen? ¿Se acuerda El criado de Elías? Remember Elijah the servant Dice la Biblia Que Elías lo mandó Y le dijo Ve y mira He said go and see Porque lluvia se acerca Because rain is coming Y viene el regresa Y le dice Señor no veo nada And he comes back And says I see nothing Y Elías le dice Ve de regreso And he says Go again Y le dijo Regresó el criado And the servant came back Dígale al vecino No regreses con malas noticias Tell your neighbor Don't come back With bad news Dígale al vecino No regreses con malas noticias Tell your neighbor Don't come back With bad news Hasta que no veas Algo mínimo Eso es señal Que viene un rompimiento Porque en lo poco Le has sido fiel a Dios En lo mucho Dios te va a sorprender En estos 90 días No importa el coronavirus No importa la gripe No importa lo que venga Si ya empezaste A saber lo mínimo El resto es ganancia ¿Cuántos de los que están En la parte de allá atrás Me pueden gritar amén Come in the back And shout amen Entonces el religioso Ora y ora Y nunca recibe So the religious Pray, pray And never receive Y esa es la oración Hipócrita Que Jesús le manda A la iglesia del reino Que no la tenga And that's a hypocrite A spirit that God sent the kingdom Church not to have Entonces el rompimiento De Daniel fue en 21 días So Daniel's breakthrough Was in 21 days Y él dijo Yo no voy a dejar de orar Hasta no ver mi rompimiento And he said I won't stop praying Until I see my breakthrough Y ahí es donde usted Tiene que entender And there you have to understand Que al final de su temporada La cosa se va a poner Color de hormiga That at the end of the season Things are going to get bad Se va a poner oscura It's going to get dark Porque ahí O te saca un rompimiento There you take out A breakthrough O te estancas Por el resto de tu vida Or you're stagnated For the rest of your life Los estancados No vinieron hoy Vinieron en la mañana El domingo The stagnated people Didn't come today They came Sunday in the morning Digo en la tarde They came in the afternoon ¿Cuánto dicen amén? How many say amen? Entonces Dios trabaja Por temporadas y por tiempos So God works in seasons And times Dios te va a llevar A tus límites He will take you To your limits Cuando tus temporadas Están terminando When your seasons Are finishing Dios siempre te va a mandar Una bendición Disfrazada de problema God will always send you A blessing Disfrazed in a problem ¿A cuánto les gustó eso? How many like that? Dios te va a mandar Una gran bendición He will send you A big blessing Disfrazado de un problema Inside of a problem Pero ese problema Solo es la llave It's just the key Para abrir la puerta To open the door Para entrar al rompimiento Divino de Dios To enter the divine Breakthrough of God Si usted le gustó Deme un amén Poderoso con eso If you like that Give me a powerful Amen with that Entonces usted tiene que entender So you have to understand Que el rompimiento Que el rompimiento Siempre va a aparecer En la crisis Will always appear In the crisis La crisis Es la mejor temporada Para los visionarios Es the best season For the visionary people Se lo vuelvo a repetir I will repeat it again La crisis The crisis Es la mejor temporada Para un visionario It's the best season For a visionary Porque mientras Unos ven miseria As some see misery El visionario Veo una oportunidad Para abrir su negocio The visionaries See an opportunity To open a business Para otros Que se deprimen For others That get depressed Para el visionario For the visionary Tiene una oportunidad De sacar un gloria A Dios Una adoración extrema Sobrenaturalmente To give a glory To God Extraordinary Supernaturally Por eso el rompimiento Siempre vendrá En una crisis That's why Breakthrough will always Come in a crisis Sabía que ese es Un lema de los políticos Did you know That's a saying Of the politicians Para el político La crisis Es una oportunidad De ganar A crisis For the politicians Is an opportunity To win Para los chinos La crisis Es una oportunidad Is an opportunity Dígale al vecino No te quedes Como los chinitos Solo milando Don't Tell your neighbor Don't be like The Chinese people Just watching Porque la gente Solo se queda milando People are just watching Pero la crisis Para el verdadero cristiano El problema Para el genuino Será una oportunidad De ver a Dios actuar De ver a Dios sanar De ver tus camellos venir De saludar de lejos Tu bendición No la tengo Pero viene de camino No está aquí Pero me va a llegar Por eso Isaías 64 Dice Isaiah 64 Versículo 1 y 2 Verses 1 and 2 Dios hablando Isaías God speaking Isaiah El príncipe De los profetas The prince Of the prophets Y le dice Si rompieras Los cielos Y descendieras And come down Y a tu presencia Si oscureciera En los montes That the mountains Would tremble Before you Mientras otros Ven caos As others See chaos Mientras otros Ven humeando Los montes And see the smokes In the mountains Dice el libro De Éxodo Exodus says Que había relámpagos En el monte Sinaí Había oscuridad Había una tormenta Demasiadamente fuerte Y los 70 ancianos Tuvieron miedo Subir al monte Pero ese es la gente Que no tiene visión Porque Moisés dijo En esa oscuridad En esos relámpagos Ahí está Dios Voy a ver a Dios Actuar Por eso el genuino Siempre adorará Cuando hay Pero adora más Cuando no hay El genuino Adora a Dios Worships God Cuando la cosa Está buena When things are Adora violento Cuando la cosa Está color de horniga When things are bad Donde están los De la parte de atrás Que por allá Dios está metiendo Tempranamente Where are the people In the back That God is entering Early back there Entonces dice Como fuego Abrazador De fundiciones As when fire Sets twigs Ablaze Fuego que hace Servir las aguas And causes Water to boil Para quisieras Notorio tu nombre A tus enemigos Come down to make Your name known To your enemies Y ahí es donde Usted tiene que entender Que el rompimiento Le va a demostrar Aquellos Que un día Te criticaron Que un día Dijeron que no Te levantabas Que un día Dijeron que Tú eras falso El rompimiento Va a servir Para que ellos Vean Que aquí no Te manipulamos Que aquí Te encontraste Con Dios Que aquí No hay que Empujarte A las cinco Ya tú Te estás vistiendo Para venir Al culto A fuck You're getting Ready to come To serve us Aquí no Se te sacan Las ofrendas Obligatorios Que hay que amenazarte Que hay que decirte Que hay que dar Aquí se te activa La generosidad Porque sabes Que hay una buena Inversión En buena tierra Con buena palabra Y una revelación We don't force For you to give Offerings And pack the word Because you give Because there's A revelation Of a word Say God of seasons Shout God of seasons So I will teach you Something God will take you To your limits And this is For my children Disciples Let me say The best And most educated Way I can Tell your neighbor The ones that come For the first time Say they're going To say it Because of me El maduro espiritual Diga Lo van a decir Por mi Pero cuando Dios Te lleva a los límites Dios no lleva A los límites Cobardes Dios no lleva A los límites Flojos Dios no lleva A los límites Gente mediocre Dios lleva A los límites A gente Lavada con su sangre A gente Que se le reveló La salvación A gente Violenta En el espíritu A gente Que no es Un cobarde Y que deja Las cosas Botadas Donde está La iglesia Del reino De Mitra De esta ciudad Where is The church And kingdom Of Mitra In this city Even in the back They're standing up Dios no lleva A la gente Mediocre A límites Para que le dejen Las cosas Botadas Señores He doesn't take To the limit People mediocre To leave Things thrown Halfway Diga conmigo Por mi Lo dijeron Say they said It because of me Tell your neighbor Dile a tu vecino Eso es por mi That is for me Supposedly Jezebel Was going to enter For the next one God takes you Through seasons To your destiny But there's limits That's why I want To teach you The spiritual world When God gave A word to Jacob And said Jacob From you Princes will come out From you A nation Will come out God speaks With Jacob And says Jacob Today you're Broken You're broken Today no one Knows you No one wants To do business With you But I will Teach you That from here On The word I've given you Brings revelation And Job And Job said He started a fight With the angel And it's thought By the theologians That entering the night In Israel It was like six In the afternoon And when they got up And the sun came out It was like five In the morning To six In the morning In other words When God gives Jacob A word He started to pray From six In the afternoon And prayed For almost eleven Hours And told the angel You gave me the word But I won't let you go Until you give me This revelation I won't leave here And these dark times God is lifting up People like that People that tell God I don't leave this service Until you reveal What you're speaking Are you ready To receive this So when they fought The bible says That Jacob put a rock And anointed it So that forms A life in a circle Where Job Comenzó sin nada Where Job Started a sign Then after many years Lo vuelve a traer Al mismo lugar Donde se encuentran Con Dios He brings himself To the same place Where he finds himself With God Years later He finds himself With his brother The war wasn't With the angel Of the Lord It was with his brother In the flesh That he sent an army To kill Jacob But the one that fights With God first Even your enemies Will bless you I will repeat it Those that hated you That put suits Aquellos que te querían Quitar el carro Son los mismos Que te van a pagar El carro Son los mismos Que te van a bendecir Son los mismos Que te van a dar Para el primer Down payment De la casa El realtor Va a tener que Poner el down payment Porque el que pelea Con Dios Primero en los secretos Dios lo va a exhibir En público Y cuantos lo creen Que en estos 90 días Los predicadores Están diciendo Que algo terrible Viene para septiembre Pero la iglesia de Cristo Ve una oportunidad Para ver a Dios actuar En las finanzas En la salud En la salvación En la salvación Usted está listo Para lo que viene Usted prepare Su mejor alabanza Porque Dios Te va a llevar A los límites Entonces es muy importante Que usted entienda algo Déjeme Important for you To understand something Déjeme enseñarle Esta parte Y después nos ponemos A saltar Let me teach you This part And then we'll jump Entonces Dios te va a llevar Por temporadas So God will take So God will take you By seasons Pero te regresa Al mismo lugar But returns you To the same place Por eso es que usted Dice Le dijeren Le dijeren The problem is Escuche esto Listen to this In the cycles That in the cycles In the cycles You have two options You have two options You enter in spiritual dryness Or in a divine breakthrough Two options you have O entras a multiplicación Or you enter multiplication O entras a escasez Or scarcity O entras a ser ungido por Dios Or you're anointed by God O entras a ser rechazado Por el propósito mismo Or rejected by its own purpose Por eso Mateo 12 That's why Matthew 12 Versículo 43 al 45 41 to 45 Dios trabaja por temporadas Por ciclos God works by seasons By cycles Cuando un espíritu malo Sale de alguien When an impure spirit Comes out of a person Anda por el desierto Buscando donde descansar It goes through arid places Seeking rest El demonio que te venció Toda tu vida Que no podías Venir a los pies de Jesús The demon that overcame Your life That you couldn't come To the feet of Jesus 15 años 15 years 20 years 30 years 35 years Yo no sé a qué edad Te convertiste I don't know What age you converted Dice la Biblia Que era un espíritu malo The Bible says It was a bad spirit Que no te dejaba Y por eso no podías Recibir a Jesús That not let you go That's why you couldn't Receive Jesus Él se va de tu vida He leaves your life Al no encontrar Ningún lugar Not finding anything Dice Dice It says Mejor regresaré A mi antigua casa I will return To the house I left Y volveré A vivir en ella And I will live In it again Diga conmigo Que vaya a vivir Con vos Pero que no venga Conmigo It may live With you But not with me Yo no sé Cuántos lo quieran De regreso De ese demonio Pero yo no lo quiero I don't know How many want That demon back Diga conmigo Sacúdase Shake yourself No aquí no te vamos A hacer una limpia We will not cleanse you Aquí te vamos A enseñar A reprender En el espíritu Y a pelear Tus batallas We will teach you To rebuke in the spirit And fight your battles Dice Dice el demonio Mire que Mire que abusido Regresaré A mi Antigua casa Y volveré A vivir en ella Que abusivo Look what the demon Says abusive I will return To the house I left And live in it Like the Mexicans say Cuando regresa When it returns Le encuentra desocupada It will find the house Unoccupied Limpia Swept clean Y ordenada And put in order Te muestra una casa natural Para enseñarte Una verdad espiritual It shows you a natural house To show you something In the spirit Pero como el sabe Que ya no sos el mismo But since he knows You're not the same Sabe que conociste a Dios He knows that you knew God Sabe que Dios te salvó That God saved you Se te reveló la palabra The word was revealed Entonces el va Porque sabe que Solo no puede atacarte Then he goes Because he knows By himself He can't attack you Dice que va Y busca A otros siete Espíritus Peores que el Then he goes And takes with Seven other spirits More wicked than itself Dígale al vecino Chabela Te van a atacar Tell your neighbor They're gonna attack you Dice que va Y busca A otros siete espíritus Peor que el And seek seven other spirits Worse than itself Y todos ellos Entran en aquella persona And they go in And live there In that person Si se le pararon los pelos Sáquelo fuera En el nombre de Jesús If your hair stood up Take it out In Jesus name Dice que Dice mire Dice que entran A vivir en esa persona And they go And live in that person It says Y se quedan A vivir allí And they stay Living there Y esa pobre persona Termina peor Que cuando solo Tenía un espíritu malo And the final condition Of the person Is worse than the first Por eso cuando alguien Cae y se va al mundo Le cuesta regresar Y le va a costar Siete veces más That's why when someone Falls and goes to the world It's seven times harder To come back Si te convertiste A los diez años If you convertiste While you were ten years old Y te derrota el demon And the demon Destroys you El va y busca otros siete más He seeks seven more Ahora multiplica Diez años Now multiply ten years Por vencer un demonio To overcome one demon Ahora multiplícalo por siete Now multiply by seven Te vas a reconciliar A los setenta años You will reconcile A seventy years old Si Dios te permite If God permits you Si Dios te da vida If God gives you life Si no te matan Las pupusas De tanto colesterol Or if the pupusas Don't kill you So much cholesterol Entonces dice Que el viene Y busca la persona So he comes And seeks the person Y viene esa persona And that person comes Y dice Esto mismo va a pasarle A ustedes And says This will happen To you all Dígale al buen Salvador Y yo me digo Te va a pasar a vos A mí no Dígale Tell your neighbor It's going to happen To you but not to me Y dice Le va a pasar And it will happen Porque son muy malos Because they are wicked Ahora mire la NBI Como lo dice So look at the NIV Translation Dice la Biblia Cuando un espíritu Maligno sale de una persona When a bad spirit Comes out of a person Va por lugares áridos It goes through dry places Buscando descanso Sin encontrarlo Seeking rest Without finding it Entonces dice So then it says Volveré a mi casa De donde salí I will go to the house Where I came from Y cuando llega La encuentra desocupada Barrida y arreglada And when he finds it It finds it Disoccupied Cleaned and swept Luego va y trae A otros siete espíritus Más malvados que él Then it brings seven spirits Worse than itself Y entra a vivir ahí And it enters And lives there Así que el estado Postrero de aquella persona So the state That was before Of that person Resulta peor Que el primero It results worse Than the first Así también le pasará A esta malvada generación This is how it will happen To this wicked generation Entonces Dios Lo que te está diciendo So what God Is telling you Que él es un Dios De temporadas That he is a God Of seasons Y allí es donde Entra que en esta generación And there's where It enters this generation La palabra malvada Es chalepos The word wicked Is chalepos Entonces chalepos Es violento So chalepos Is violent O sea una persona Que si abandona El evangelio Se pone violento Chalepos Someone that Abandates the gospel Is violent Chalepos Abusive Irrespetuosa Contra lo espiritual Contra sus líderes Contra sus líderes Deshonra Dishonored No salud No hacen lo que Le mandaron hacer They don't do What they were told Porque hay una herida En el corazón Because there's A wound in the heart Entonces Dios Cuando trabaja Por temporadas So when God Works by seasons El demonio Que salió The demon that came out A donde tú vayas Te va a perseguir Where you go It will persecute you Y no importa Si te derrotó A donde te vayas Te va a alcanzar And it doesn't matter If it defeated you Here Wherever you go It will reach you That's why I said If you came here Don't run away again Because that problem The problem that took you Out where you came Te va a volver a pasar Will happen here But in this house Te vamos a empoderar He will empower you There will be a break In your life And from here on En vez de caer En vez de caer En vergüenza For a servant Porque en el mundo Espiritual Tienes un ataque In the spiritual world You have an attack Y eso te va a llegar Cada vez que estés Al final de una temporada And it will always reach you When you're in the end Of a season Por eso la palabra Tiempos peligrosos That's why the word Dangerous times Chalepos Chalepos Agresivos Aggresives Violent Violent Sin respeto Without respect Y ahí es donde Yo le he enseñado a usted And there's where I have taught you Que esta última generación That this end generation Va a ser la generación Del anticristo Will be the generation Of the antichrist Pero paralelamente Dios va a levantar Otra generación Que espere su nombre Que honre a Dios Que no le tenga Miedo al anticristo Que no se venda Con los placeres Del mundo Y esos son Nuestros hijos Yo no sé usted Pero mi esposa Y yo nos parimos Prostitutas Nos parimos Alcohólicos Nos parimos Desgraciados Perdóneme mi lenguaje Nosotros parimos Profetas Tus hijos Son profetas Tus hijos Son apóstoles Tus hijos Son evangelistas Perdóneme la expresión Que uso Pero en el ambiente espiritual Yo le entregué Mis hijas al reino Y le dije al diablo Tú no me las tocas Te ordeno Y las levanté al cielo Alguien se va a poner Violento conmigo Diga conmigo Yo no parí borrachos Yo no parí drogadictos Yo no parí alcohólicos Usted tiene profetas Usted tiene profetas Usted tiene hombres de Dios Y mujeres de Dios ¿Cuánto me pueden gritar amén? El diablo va a levantar una generación Pero Mitra se está preparando Oh yo profetizo sobre tu generación Que ellos van a ser Una atmósfera de gloria En su escuela Van a profetizarla Van a sanarla Van a liberar tus hijos Tus hijos no van a volver a la discoteca Tus hijos no vuelven a la droga Tus hijos no vuelven jamás 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 al mundo Alguien puede gritar amén Can someone shout amen Reclama tus hijos Reclaim your children Reclaim your belongings Por eso la palabra violentos That's why the word violence Agresivo Violento Sin respeto Agressive Violent Without respect Y esta palabra Aparece en el endemoniado De Gadara And this word Seems in the demon Possessed of that place In Gadara Ahí había un endemoniado Que mataba gente Y se quería matar el mismo There was a demon That killed people And wanted to kill himself Pero cuando llegó Jesús Diga conmigo Cuando llegó Jesús Dice que el demon Se postró a los pies de Jesús That the demon Bound before Jesus Y eso es lo que va a pasar Con esta generación Cuando la gente te vea Que tú eres una niña diferente Y tú no necesitas Prostituirte como ellas Entonces la gente Te va a respetar La gente te va a creer La gente se va a convertir Alguien puede gritar Yo no sé usted Pero yo siento Un rompimiento Desde ya Yo siento un rompimiento Desde ya Tú tienes que pelear Tus hijos Tú tienes que pelear Lo que te pertenece Porque ellos Traerán el avivamiento Que nunca antes Se ha visto Sobre la faz de la tierra No revival That has never been seen On earth Vamos a crear un rompimiento We're going to create A breakthrough Por eso mire That's why look Eso le pasará Esta generación malvada That's what will happen To this wicked generation Y ahí es donde La palabra chalepos And there's where The word chalepos Es la misma Que aparece Con el endemoniado De Gadara Is the same one That happens With that demon Percessed person Y ahí es donde Quiero que usted Entienda Que en estos últimos tiempos And there I want you To understand In these end times Es cierto Que vienen problemas As true problems Are coming Es cierto Que la preparación Del anticristo Se está gestando The preparation Of the antichrist Is gestating Pero para nosotros Vienen cielos abiertos Heavens are open ¿Me escuchó? Vienen cielos abiertos Open heavens are coming Viene una apertura De lo sobrenatural Para tus hijos Para tu descendencia Para tu esposo Y para tu esposa A starting the supernatural For your children Your family Your husband Your wife Y para que usted Me entienda And for you To understand me Lo que le estoy Hablando De un rompimiento Violento When I'm speaking About a violent Breakthrough Es cierto El enemigo Va a atacar It's true The enemy Will attack Pero ahí es Cuando tú y yo Vamos a estar listos Y los jóvenes De esta iglesia But you and I Will be ready In the youth Of this church Dice que esto Del ambiente espiritual This of the spiritual Atmosphere Aparece en el libro De Mateo 27 Appears in Matthew 27 Cuando Jesús Llegó a la final De su temporada When Jesus Reached the end Of his season Dice más Jesús And when Jesus Habiendo otra vez Clamado a gran voz I cried out again In a loud voice ¿Qué hizo Jesús? What did Jesus do? Diga conmigo Gritó He shouted Gritó He shouted Para aquellos Que les ofenden Mis gritos For those That my shout Offends you Is that resentido O ese de alegría Si se lo barden Dese lo fuerte Is that resentido Or happiness If you're going to Give it to him Give it to him Loud Jesús exclamó Jesus had cried out Jesús Rompió En el ambiente espiritual He broke In the spiritual Atmosphere Dice que Habiendo otra vez Exclamado A gran voz And he cried out Again in a loud voice ¿Qué hizo Jesús? What did Jesus do? He gave up His spirit Y he aquí And at that moment El pelo del templo Se rasgó en dos The curtain of the temple Was torn in two De arriba Abajo From top To bottom Y mire que pasó Y la tierra Templó The earth Shook Y las rocas Se partieron And the rocks Split Cuando hay cielos Abiertos When there's open Heaven Es cierto Los demonios Actúan violentamente It's true The demons act Violently Pero en el ambiente Espiritual But in the Spiritual atmosphere Para la iglesia For the church También tiene que temblar It also has to shake ¿Sabía usted Que con mi papá Espiritual Did you know With my spiritual father Cuando ellos Llegaron a las Tres mil personas When they reached Three thousand people Dice que el Espíritu De Dios Le habló a mi papá He said The spirit of the Lord Spoke to my father Y le dijo Maldonado No dejen de orar No dejen de clamar No dejen de interceder And intercede Porque viene un rompimiento Para cinco mil y siete mil There's a breakthrough For five thousand And six thousand Y dice que no dejaron De clamar Y no dejaron de orar And pray Y no dejaron de interceder Hasta que un día Until one day Listen One day Literalmente Literally Dice que estaban orando It says that he was praying Estaban gritando Por un rompimiento Y todo el templo Comenzó a temblar Y las alarmas Se encendieron Y Dios le dijo Hoy hay un rompimiento Hoy hay un rompimiento Sabía usted Que el 24 de agosto Nosotros entramos A un rompimiento De veintiún días Vamos a estar aquí A las cinco de la mañana Por veintiún días Porque lo que Dios dijo Si yo lo creo Él lo va a hacer Solo lo que A las cinco Vamos a estar aquí Desde el veinticuatro De Que es día lunes Cinco Rompiendo a las cinco De la mañana Los que nos conocen Saben que lo hacemos Todos los años Por eso esta iglesia No la pueden detener Porque esta iglesia No es del pastor Apóstol Emerson Bellis Esta iglesia No es de un apóstol Esta iglesia Nació en el corazón De Dios Bajo la visión Del Espíritu Y no hay brujo No hay hechicero No hay gente Que la pueda Detener No hay gente Que la pueda Detener Diga a tu vecino Grita si es posible Hasta que no veas El rompimiento Hasta que no veas El rompimiento En lo más duro De la vida de Jesús Jesús clamó dos veces La primera no se rompió Y dice Y cuando el gritó La segunda vez Y cuando el gritó La segunda vez Si abrieron los sepulcros The tombs were open Y muchos cuerpos De santos Que habían dormido Se levantaron Entonces cuando hay Un rompimiento Dice que se rasgó El velo Algo pasó En lo espiritual Que repercutió En la atmósfera natural Antes de entrar Aquí habíamos Antes de la pandemia Como unos Setecientos Con todo y niños Si la pandemia No nos viene Estuviéramos Sobre las mil personas Porque a mí A Dios me mostró El templo De tres mil gente Que viene de camino Los de la cocina Están más alegres Que aquí adentro Y eso lo vamos a comprar Los empresarios De esta casa Y cuando ¿Cuántos se acuerdan De los viejitos? ¿Cuántos se acuerdan De los viejitos? Que fuimos A darle No sé cuántas vueltas A todo el contorno De esta ciudad That we gave circles Around the perimeter Of this city Fuimos a ungir Toda la ciudad Nos fuimos por toda la milotia We went through All of milotia 288 64 64 195 95 95 95 Hasta allá arriba Until up there Y ungimos todo esto Con aceite en carros ¿Cuántos se acuerdan? And we anointe All of this With oil How many remember ¿Dónde están los ancianos? ¿Cuántos se acuerdan? How many remember At the end of the 21 days For there to be a breakthrough Now that's a beautiful and nice Now when I enter the temple How many remember That the enemy attacked me I don't know if the deacons Had to carry me I just got out of the car And a pain came here In my waist And I said What is this? I was entrando I was abriendo los pies Porque ya no podía caminar And while I was entering I couldn't walk anymore And a pain No sé quién de ustedes Me cargó I don't know who carried me You carried me To enter the sanctuary And I told Charlie Take me to the altar And I started to cry a pain And I felt the pain here And I felt it in the back I couldn't sit Or stand up straight And all those intercedores Se pusieron atrás mía And all those interceded Were behind me Y yo empecé a sentir Un dolor And I started to feel A pain And a pain And ellos comenzaron A reprender And they started to review Cuando terminamos Cuando se hizo el rompimiento El Espíritu de Dios Me habló Y me dijo Pariste Es una nueva generación Viene una nueva generación Tú no estás aquí Por coincidencia Tú no estás aquí Porque quieres Tú no estás aquí Por el problema El problema es Que no has entendido Que todo lo que Dios hace Lo hace con propósito Tú ya fuiste parido En mi vientre Tú fuiste parido En el vientre De los intercesores Por eso no te van A poder sacar Por eso no te van A poder llevar A cuando le han hablado Mal de esta casa Pero nadie te obliga A venir Porque el diablo Sabe de que sabe De que eres una Arma letal Para las tinieblas Donde está esta gente agresiva Que el diablo sabe Que estás en el lugar correcto Eres un violento En el espíritu Y al diablo Se le cayeron Los calzoncillos Porque te tiene Miedo Te tiene miedo Y ya no sabe Qué hacer Y no sabe Qué hacer Te tiene miedo Te tiene miedo Ya no sabe Qué hacer Te manda Ataque Y no te saca Te manda Problemas Y no te saca Te manda Crisis Y no te saca Te manda Y ese demonio Dice Cómo le entro Y mientras más Te ataca Se pone más Violento en el espíritu Y lo peor Que al diablo Le revienta No es que Le contraataques Sino que Lo ignores Porque al diablo No se le contraataca Al diablo Se le ignora Señores Díganle a los demonios Talk to my hand Dile Seguí hablando Pestes Seguí hablando Miseria Yo no tengo Nada que perder Yo estoy enfocado I am focused I am focused Los que están en la parte de atrás Saca mi babuya In the back Make some noise El diablo está enojado The devil is mad Ya no sabe qué hacer He doesn't know what to do Te está golpeando He's hitting you Porque él viene con otros siete más He comes with seven more Sí o no Yes or no Dime si no te ha bombardeado Tell me if he has not bombarded you Dime si no te ha atacado Or if he has attacked you Porque es que tiene miedo He is scared Porque en estos últimos días En these end days Yo le invito que no se pierdan Ningún día A las cinco de la mañana I invite you not to miss One day five in the morning here Porque aquí no estamos parados En filosofías We're not standing up In filosofías In ideologías In ideologías In ideologías In ideologías We're standing in psychology We're standing In a revealed word In a word in the spirit Come on Shout amen Where you are Tell your neighbor Do a breakthrough Por eso la misma historia Jesús dice En el libro de Juan That's why the same story Jesus in the book of John Consumado es He is consumed or finished O sea Está diciendo Jesús Llegué al final de mi temporada Jesus saying I reached the end of my season Ya pagué el precio I paid the price Ahora que se hablan los cielos a mi favor Now let heavens open in my favor Porque si tú no los abres If you don't open them Y llegas al final de tu ciclo And you reach the end of your cycle Entonces lo que vienen son Prisiones espirituales para tu vida What is coming Is spiritual prisons for your life Y ahí es donde tú vas a ver tu vida Cotidiana toda la vida And you will see the regular life All of your life No ves oraciones Ser respondidas You don't see prayers be answered Venimos a la iglesia We come to church Sin propósito Without purpose Sin destino Without destiny Sin servir a Dios Without serving God Solo para sentirnos bien Just to feel good Solo para sentirnos bien Just for us to feel good Entonces hay un estancamiento So there's a stagnation Y el libro de los salmos In the book of Psalms Capítulo 7 Verse 7 Versículo 13 y 14 Verse 13 and 14 Quiero empezar a cerrar este sermón I want to start to close this sermon Dice Lleno de angustia It says filled with anguish Oraron a Dios They prayed to God ¿Y qué pasó? And what happened? Y él los salvó De su aflicción And he saved them From their affliction No les Mire No les mostró El camino a seguir He didn't show the way To follow Y los libró And delivered them De su esclavitud From their slavery Está hablando de Israel Que dio cuarenta vueltas And speaking of Israel Forty turns Escucha esto Listen to this Israel se estancó Cuarenta años Israel stagnated For forty years Terminaban su ciclo They ended their cycle Se quedaban secos espiritualmente They were spiritually dry Y peor And worse Y peor Y peor Y peor Y peor Hasta que murieron Más de seis millones De judíos en el desierto Until six million Of Jewish people Died in the desert Usted no puede orar So you cannot pray Usted no puede dejar de orar You cannot stop praying Hasta no ver su petición Until you see your petition Se va a convertir en religioso You will convert In a religious person Y cómo está hermano ahí Como cuando usted era pobre Oh how are you brother Oh like when you report Ay viera que dura la prueba Tienen como treinta años Diciendo lo mismo How difficult to trial Thirty years saying the same thing Pero usted y yo no But you and I know Vamos a ser como Josué y Caleb Vamos a la tierra prometida We're going to the promised land Uy ahí hay gigantes Oh there's giants there Uy ahí hay crisis Uy es que no te metas con Dios Porque se te levanta el diablo Oh don't get with God The devil will rise up Diga conmigo Yo tengo un espíritu diferente Say with me I have a different spirit Y a los gigantes Nos los vamos a comer como a pan Esa es esta generación Esta generación Esta generación Esta generación Se comerán A estos gigantes de esta ciudad Tus hijos Tus hijos Si regresan a una discoteca No va a ser para bailar Ni para drogarse Va a ser para predicar El evangelio del reino Preach the gospel No me vaya a decir Que dan el tucanazo Evangelizando Lo miro bailando Don't tell me You're at the club Preaching and you're dancing Porque entonces No hay rompimiento Because then there's No breakthrough Yo crecí con 120 jóvenes I grew up with 120 youth Y nosotros Nos íbamos los viernes A las discotecas a Washington We'll go Fridays To the clubs in Washington Pero solo los maduros Espiritualmente But only the spirits So mature Hay veces terminamos Buscando a dos o tres Pero ya sabíamos Donde se habían quedado Sometimes we would end Looking for two or three But we knew where they were Pero si hay jóvenes But there are youth Si hay jóvenes There are youth Que aman a Dios Que aman a Dios Que aman a Dios Like the youth of this church Dale un aplauso Esa juventud de gloria Give a hand clap To that youth of glory Diga conmigo Voy a gritar Say with me I will shout Hasta que mi rompimiento Venga Until my breakthrough comes Entonces dice Salmos So Psalm says Que cuando llegas A tu límite That when you reach Your limit Allí es donde Tú no te puedes acobardar You cannot Become a coward Allí es donde Se tiene que poner Más violenta la oración The prayer Has to become more violent Más violenta la intercesión Más violent intercesión Más violento el congregarte Más violent congregating Más violenta las ofrendas Si no has visto Un rompimiento financiero Más violent offerings If you haven't seen A financial breakthrough Porque si no vas a decir Que yo me comí tu pisto Then you will say I ate your money Y aquí tengo Como cuatro o seis contadores Más la CPA Y ahí es donde Le enseño a mis hijos Y ahí es donde I teach my children Mire yo tengo empresarios aquí Que ganan buen dinero Que ganan buen dinero Y nunca les he obligado a dar Y I never obligated them To give Pero ellos han tenido Un rompimiento financiero But they've had A financial breakthrough Y ellos y yo Vamos a comprar El próximo templo And they and us We will buy The next temple Entonces Si tú clamas a Dios So if you cry out To God Lo primero Que cuando hay un rompimiento The first thing When there's a breakthrough Dios te muestra El camino a seguir God shows you The way to follow Segundo Te saca de la cárcel espiritual He takes you From the spiritual prison Por eso usted ve Muchos evangélicos Cristianos a nivel mundial Que les es una rutina Ir a la iglesia That's why you see Many evangelicals In global level That going to church Is a routine Y se vuelve Boring Y es aburrido Ala que bonito soy yo En Chapinlandia Boring Aburrido Aburrido Boring Boring Aburrido 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 So they get boring Y es cuando caemos En cárceles espirituales And we fall in Spiritual prisons Y el espíritu Que te gobernó Y te hizo inestable Trajo siete más And the spirit That governed you And made you unstable Brought seven more Por eso es que Cuando Dios No te saca De las prisiones That's why When God doesn't Take you out Of the prisons Y no tienes Camino A donde seguir And you don't Have a path To follow Es porque te llegó El rompimiento Y no lo hiciste Es because the Breakthrough came And you didn't do it Y vas a volver Y vas a volver a repetir Otra vez Todo el camino And you will follow The whole path Again And repeat it And if it took The devil Ten years To kick you out Where God Is taking you Or where you got in Another ten years Another ten years Will happen To see if you Overcome it again But since the Seven more The break Will come when You're 70 years old You will have no teeth You will have no hair You will have no strength If the first time You didn't overcome it Who guarantees That with seven years You will overcome it That's if we reach that They're not here They came in the Service in the morning That's why you see Jeremiah 48 8 In the spiritual Atmosphere Look when Israel Did not break Their cycle And they didn't do A breakthrough To be empowered God told them The destroyer Will come against Every town And not a town Will escape The valley Will be ruined And the plateau Destroyed Tal como lo ha Dicho el Señor Because the Lord Has spoken Porque ellos No podían Romper el ciclo They couldn't Break the cycle Ellos llegaban No creaban Un rompimiento Para ser empoderados They reached They didn't create A breakthrough To be empowered Pero cuando apareció Josué y Caleb But when Joshua And Caleb appeared Hubo un rompimiento Por dos There was breakthrough For two Entro toda la gente The whole people Came in And that's where You have to understand No critiques A tu leader Don't criticize Your leader Don't criticize A pastor It doesn't matter Wherever you're from Always bless The one that takes The best part Is the one that Does the breakthrough The people that talk Are frustrated They have no advance Criticism is a hidden Jealousy of the others That couldn't have it Did you know that The criticism That people do to you It's not because You're bad to them It's because you reach Things that they haven't reached And you're blessed And now all they have to do Is criticize you I always learned That the criticism Is envy that's hidden That others couldn't reach So if you don't break You enter with a destroyer You get into a jail Why? Because God will always Take you to your limits And 2 Chronicles 19-6 Says When a Christian Doesn't spiritually break And he told them Consider carefully What you do Because you are not Judging for mere mortals But for the Lord Who is with you Whenever you give a verdict That's why I learned this I will save years of curse When there's a problem If you're going to open up your mouth Let it be to worship To bless it And to do a breakthrough Do not defend yourself Do not fight Do not enter criticism No entres en contienda Porque la autoridad tuya No te la da un hombre Que la dio Dios en el espíritu Porque los demonios saben Que cuando tú abres la boca O te comen el destructor O te meten en prisiones Pero yo no quiero Ni al destructor Ni a las prisiones Yo quiero una autoridad fresca Una unción fresca Una unción fresca Una alabanza fresca Una fresh friend ¿Dónde están los hijos De esta casa En la cocina Aquí atrás ¿A dónde? Where are the children Of this house In the kitchen here? Where? Y ahí es donde Cuando tú llegas al tope Con esto empiezo a cerrar And when you reach the end And with this I want to close Tu forma de hablar Hace un rompimiento Te estanca The way you speak Gives you breakthrough Or stagnation Y cuando tú entras Y cuando tú entras And when you enter A tus límites Si no haces el rompimiento To your limits And you don't do the breakthrough Escuche esto Todo se te va a empezar a destruir Everything will be destroyed Everything Todo Everything Or O hay una transferencia De espíritu There's a transferring Of spirit Donde comienzas A apostatar de la fe Where you're in Apostate of faith Y para que el diablo No te lo quite Compra tu alma And for the devil Not to take it He buys your soul Escucha esto Listen to this Many do not become poor The contrary When they leave church They become more rich Because they bought your soul But you're rich outside But not in here But if God loves you so much And if you have a calling Then God will work with you And you understand That your process Is just an excuse To do a breakthrough To do a breakthrough In the spirit That's why many God Prefers to break a leg Break a hand The matrimony is destroyed And don't judge them It's above them It's above them There's a calling And God No los va a dejar quietos And God When I leave them alone That's why you're still playing That's why you're still playing That the devil Can't buy your soul And that the devil Can't buy your soul And that God is still working with you And I will put Messiah That this new season Viene un rompimiento Para tu vida Donde el diablo te avergonzó Ahora es que lo vas a exhibir Donde el diablo te quiso tirar Ahora es que Dios te levanta Donde todos vieron miseria Ahora es que Dios ve prosperidad Donde perdiste la casa Ahora te vienen dos de camino No te soltaban los papeles Que llegan Que te llegan Hágame una bulla de rompimiento Diga, diga conmigo No me voy a quedar tirado No me voy a quedar tirado No me voy a quedar en el piso Voy a levantarme de esta Porque en vez de ver desgracia Voy a ver nueva autoridad Nueva unción Nuevos milagros Es cierto, estoy llorando Es cierto, estoy en la cruz Es cierto, me están criticando Es cierto, me están criticando Pero después de mi día Viene resurrección de gloria Viene ascensión Viene a Bajaca A Tarrama Yo no sé Me deja ponerme loco Como cuando era evangelista Me deja ponerme en el espíritu Cuando levanta la mano Y diga, viene rompimiento Lift up your hand Y decir, breakthrough is coming Y yo voy a gritar Y yo voy a gritar No es para chismear No es para criticar No es para criticar No es para criticar Voy a abrir la boca Para una nueva autoridad For a new authority Are the intercessors ready? Something is breaking From now on That's why many get dry There's three things in your life The devil will attack To get in a prison Satan needs to attack three things First He will attack the service What will he attack? What will he attack? Your service Porque eso es donde Tú, tu salvación Se conecta That's where your salvation Connects Segundo lo que te va a atacar Second What will attack you Va a ser tu adoración Will be your worship Porque la Biblia dice The Bible says Que Dios busca That God seeks Él no busca al que ayuna He doesn't seek those that fast Él no busca al que ora Seeks those that pray Lástima que ya el diablo Se enojó y nos quitó las pantallas Sadly the devil got mad No, he didn't take the screens Solo esta se me fue No hombre Lo mejor quedó aquí The best is back here Ah, no dele un aplauso A la gloria de Dios Give a hand clap To the glory of God That's why Daniel 3.17-19 says Let's go to Daniel I will close with this Satan will attack three things For you to be spiritually dry First Your service He disconnects you He makes you a vagabond Spiritually Second He will attack your worship And third Te va a atacar la fe He will attack your faith Tres cosas que te van a dejar Te van a drenar Tu espíritu Three things that will drain Your spirit A que no hagas un rompimiento For you not to do a breakthrough Porque para hacer un rompimiento To do a breakthrough Necesitas fe You need faith Necesitas adoración You need worship Y necesitas un sacrificio And you need a sacrifice Escúcheme Listen to me Necesitas fe You need faith Necesitas adoración You need worship Y necesitas tu servicio O tu sacrificio And you need your service Or a sacrifice Por eso Daniel That's why Daniel Entonces Daniel Se fue a su casa Then Daniel went to his house Y declaró el negocio A Ananias And declared the business To Ananias Es Daniel 3 Mijo 17 al 19 En la GBC Daniel 3 17 al 19 Y con esto cierro Escuche And with this I close Listen Capítulo 3 Versículo 17 Dice que a Daniel Se les prohibió orar That it was prohibited For Daniel to pray Se les prohibió adorar A los tres hebreos It was prohibited For the three hebreos Y el rey le mandó a decir And the king sent To tell them No, no, no Ustedes van creciendo Mucho espiritualmente No You guys are growing Too much spiritually No I need to cut three things Tu servicio Your service Your worship In your faith And they said What? Look at the level Of honor They told to the king Honorable king And respected We can listen To everything you ask We can put on masks Don't ask me to close My mouth to worship Because in California Les dijeron Que no podían adorar Porque el virus Espraya In California They said they can't Worship because the virus Sprays Say with me Even with masks I will continue To worship my God But they will not Close my mouth Tienes la JBC En Daniel Para que lo puedan ver Si no Ahí usa la palabra Honra It uses a word There in Daniel Honor Entonces hay tres cosas So there's three things Y le dice No nos pida eso Don't ask us that No lo podemos hacer We cannot do it Y el rey And the king El rey The king Mandó a calentar Siete veces más El horno Porque se enojó Turn on the furnace Seven times more Because he got mad ¿Cuántos demonios Más regresan? How many demons Come back? Siete más O sea que cuando tú Llegaste a tu límite Reach your limit Y no le obedeces Al sistema And you don't obey The system No le obedeces A tu jefe You don't obey Your boss Porque hay jefes Que te van a presionar There's bosses That will pressure you Y ahí entra Tu autoridad Y entra Tu nivel de fe And your authority And level of faith Enter Uno que cuando yo Trabajaba para la unión El sindicato de electricistas Won't for the union Of electricity Me quería quitar el culto They wanted to take away My service No quería que fuera Mi escuela bíblica They didn't want me To go to my Biblical school No me dejaba ir A la universidad bíblica Or go to the Biblical university Y me dijo No seas tonto And they said Don't be dumb The church will not Pay your bills They will not give you To eat Ni te van a pagar La renta No seas tonto Emerson Or pay the rent Don't be dumb Emerson Make money Y le dije Y que y si yo No quiero quedarme And I said What if I don't Want to stay Ya trabajé mis 40 Horas No me puedes obligar I work my 40 Hours You cannot obligate Y me dijo Si no te quedas Te vas de la compañía You leave from the company Yo agarré mis herramientas I took my tools Y le dije Por qué puerta Quieres que salga Y le dije Por qué puerta Quieres que salga Yo ganaba 21 Dólar por hora I want 21 Dollars an hour Y me dijo Te me vas Y me dijo Por qué puerta Le dije yo And I said Through what door El día lunes Monday Que no me fui a Trabajar That I didn't go to work El dueño de la compañía The owner of the company Me llama y me dice Por qué no veniste Called me and said Why didn't you come Y le dije Porque esta persona Me despidió Because this person Fired me Pero ese mismo día La otra compañía También supo Que me habían corrido Y la otra me llamaron Y me dijo Te necesitamos aquí ahora And they said We need you now Te vamos a pagar 25 por hora Y me llama mi jefe Y me dice Necesito que regreses Emerson Y le dije No Porque tengo Una oferta De 25 Me dijo Te voy a pagar 29 si regresas Y le dije 31 y regreso Mañana si querés Porque cuando tú Honras a Dios Dios te honrará A ti Dios pondrá La cara por ti Así te calienten El horno Siete veces Así te meta Cualquier demonio Así te meta Cualquiera que te meta Donde están los que Van a hacer un rompimiento Conmigo en esta noche We're the ones That are going to Make a breakthrough Tonight Por eso dice Aquí a nuestro Dios A quien honramos You are God That we honor Lo primero que vas A empezar a perder En el servicio Es la honra The first thing You'll lose In your service Is the honor Y es un código De autodestrucción Que está en la Biblia And it's a code Of autodestrucción In the Bible La honra te levanta O la deshonra Te hunde Honor lifts you up Or this honor Drops you Porque el diablo Lo conoce Because the devil Knows it Puede librarnos Del horno De fuego ardiendo Y de tu mano O rey Nos librará It can deliver us From the furnace In the hands It will deliver us Dieciocho Eighteen Eighteen I'm excited I drank a Starbucks They make coffees Really good here So what it will Block is your service Your worship And your faith Say service With that encouragement You're not even Going to break Through an ant Say service Adoración Worship And faith Por eso es que El servicio Produce honra En el nivel Del espíritu That's why service Produces honor In the spiritual Level Y la honra Te abre códigos Y puertas Que nadie puede Accesar Ni con la oración And honor opens Codes and doors That no one can Open with prayer Por eso el servicio Es un sacrificio Sacrificio de dinero Sacrificio de servir Sacrificio de alabanza Hay siete sacrificios Diferentes That's why service Brings seven Different sacrifices Of honor Pero no voy a Entrar a eso But I won't Enter that today Entonces Mandaron a Calentar el horno Siete veces más So they heated The furnace Seven times more Second It robs your worship John 4.23 Dice que El busca Adoradores John 4.23 It says It seeks Worshippers And when you don't Worship He leaves From you The presence Leaves From you And if something Will guarantee Your success To reach the Other side Is to practice Honor Worship And to have And to have Those are your Three keys To make a Breakthrough In the spirit How many Understood it That's why it Says he seeks Worshippers That worship him In spirit And in truth And lastly Entra tu fe Enters your faith That's why Daniel Chapter 10 Verse 1 Where I started I'm ending Lift up your hands Those that want This word Lift up your hands And say with me I activate My sacrifice Say I activate My sacrifice I activate My worship And I activate My faith And I will reach The breakthrough The breakthrough Of my last season Those that believe it Shout amen But shout amen That's why Daniel Says That during the king In ruling Of the three years Of king Cyrus It was giving him A word But at the end Of his season El angel Salió con la revelación The angel Came with the revelation Escuche esto Listen to this Y Daniel Cuando entiende Que el angel Sale con la revelación And when Daniel Understands that the angel Comes with the revelation Se mete en un rompimiento De 21 días He gets in a breakthrough Of 21 days Porque Daniel Sabía que era El profeta De aquel tiempo Daniel knew He was a prophet Of that time El primer apocalipsis The first A revelation Si Daniel No rompe If Daniel Doesn't break Los demonios Estaban listos Y el devorador Para destruirlo The demons And destroyer Were ready To devour him That's why you see Christians that are failed It's not that there's Not words in church Do you want me To make my heart sincere And I say With all respect You know why The problem is That the pastors Don't know how to teach And ask forgiveness To God for that It's something I am fearful of Is to stand on this altar And speak dumb things From ahead That's why everything I say I use the word And many people Say so much And throw Indirects From the pulpit And people Are never blessed Empowered Or make a breakthrough That's why here What's taught Is through the word I'm responsible From what I say You are responsible Of what you understand And those that Understand my language Provoke a breakthrough From the spirit And it's what we'll enter This month of August And September We'll be here Five in the morning Again And then it says That Daniel When you're reaching The limit The devil will understand That it will attack You three things What's the first thing He'll attack What's the first Grite conmigo Servicio Shout service Porque servicio Es sacrificio Service is sacrifice Y donde no hay sacrificio No hay gloria And where there's no sacrifice There's no glory Todos los altares Ocupaban un sacrificio All the altars Occupaban un sacrificio Por eso cuando vienes Cansado del trabajo El miércoles El viernes pa' tu casa de paz El domingo pa' la iglesia Eso se llama Sacrificio vivo That's why when you come Tired to church Any day of the service That's called sacrifice A living sacrifice Cuando la gente Da su último peso Como la viuda Se llama sacrificio De ofrenda When people give Their last offering Like the widow That's a sacrifice Of an offering Cuando venís Todo cansado Del trabajo Pero venís Que querés una palabra Fresca Que te levante Y traes tu adoración Y aunque no queráis Le das Amén 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 When you're tired From work And you just come And shout amen And maybe you're sleeping But you shout amen Se llama sacrificio vivo De alabanza It's called Living sacrifice Of worship Por eso hay mucha gente Que ora bastante Pero cuando Dios Le pide un sacrificio No lo hacen That's why many people Pray a lot But when God Asks for a sacrifice They don't do it Ahora gemimos Con ronquidos indecibles Digo con gemidos indecibles Now we cry out With snorings Por eso No se molesta Yo ya se repasen Los músicos Si no yo sigo hablando Do not get bothered I'm about to finish Le digo algo Let me tell you something No se molesta Esto es para los discípulos This is for the disciples Disciples digan Esto es por mí Disciples say This is for me Yo no creo que una persona Que se venga a dormir Al culto Este vivo espiritualmente I don't believe That someone that comes To sleep in the service Is living spiritually Diga conmigo Hoy lo resucitamos Con mi adoración Say today We resurrect them With my worship Hoy viene resurrección De vida para esta casa There's resurrection A life for this house Today Can someone do A breakthrough like Jesus A breakthrough like Jesus Si a la primera no se rompe Se va a romper a la segunda Si a la segunda no se rompe Se tiene que romper a la tercera Si a la tercera no se rompe Se va a romper a la cuarta Cuantos están listos Para recibir papeles Cuantos están listos Para recibir un trabajo nuevo Para recibir finanzas Para que tus hijos Se conviertan Para que nueva autoridad Venga sobre tu vida Tu necesitas romper conmigo ahora You need a break with me tonight Can someone help me With their tongues Porque el conflicto Va a ser grande The conflict will be great Pero el rompimiento Te va a honrar But the breakthrough Will honor you Póngase sobre sus pies Donde está Stand up under your feet Where you are No permita que el demonio Que lo derrotó Do not permit the devil To destroy you Usted que me está viendo En televisión You are that watching me Through the nets Yo le agradezco Por compartir Por estar siempre ahí conmigo I thank you for sharing And always being there with me Pero ahí donde usted está But there where you are Lo primero que tiene que hacer The first thing you need to do Es buscar una casa de reino Is to look for a house In a kingdom Y haga un rompimiento And make a breakthrough Donde se meta Where you get in Quédese ahí Stay there Y provoque un rompimiento And provoke a breakthrough Porque adonde vaya Wherever you go Estos siete demonios Te van a seguir Y te van a derrotar Those seven demons Will follow you And destroy you Por eso es muy importante Saber a donde se mete That's why it's important To know where you're going Inside Usted no puede andar De iglesia en iglesia You cannot go From church to church Perdóneme si rompo Su sentimiento Si lo afecto Sorry if I break Your feelings And affect you Necesito una iglesia Que te dé un rompimiento You need a church Monday in the morning In the afternoon Los hijos de esta Notch Gracias.